Hoy a muchos les ha sorprendido este cartel. Pues que aquí no puede entrar todo el mundo, nada más que los que quieran ellos ya está. Pero no sé yo hasta qué punto, porque el pasaje Lodares es como patrimonio de Albacete, entonces no sé yo hasta qué punto ese derecho. Pero no se asusten, no se restringe el acceso a este pasaje de Lodares. Yo creo que están en su derecho, por algún motivo la habrán puesto, no lo sé por qué. Se trata de una comunidad de vecinos con 45 viviendas que se ha visto obligada a recordar las normas cívicas de comportamiento. Solamente se ha puesto para que aquellas personas que no acaten las normas o tengan un comportamiento incívico, llegado el momento alguien de aquí, el propietario, le puede invitar a que abandone el pasaje. La gente arroja el suelo, sobre todo colillas, que no se puede fumar, no porque lo digamos nosotros, por la normativa que hay ahora mismo, envoltorios de comida, vienen con sus mascotas y hacen sus necesidades. Una propiedad privada con una galería comercial que tiene horario. El pasaje de Lodares se abre al público a las ocho y media de la mañana y hasta las nueve y media de la noche. Los domingos la apertura se retrasa a las diez y media de la mañana por el propio descanso de los vecinos. No queremos echar a nadie, ni ser selectivos, ni nada, pero una vez que se cierran las puertas, esto es un portal en toda regla privado, como cualquier otro portal de vecinos. Piden al ayuntamiento que se encargue de hacer cumplir las normas, aparte de la limpieza del mismo. Una reunión que han solicitado ya para que Albacete pueda seguir disfrutando de este emblemático pasaje, sin el perjuicio de sus vecinos. Gracias. Gracias.